7.30 No, 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 está ahí. Te hace. ¿No? Me... Me llama todo bien, porque sé que me vio. Fíjate que hoy en día te preguntan, tipo, como presentaste a un señor que no conozco. Es típico, y te creo. Pero ¿quién te preguntó? Mi gerente. ¿Tu gerente? ¿Te tira onda tu gerente? No, no, es... Igual es homosexual, pero no, no sé. Ah, es feminista. Eh, no, tampoco igual. No sé si fue medio sarcástico, pero... Sí, fue un poco sarcástico. No, 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 pero... Le hubieras dicho todo mal, me está acosando. Me está acosando. Claro. Claro. Cuadra con la época. Sí, no. Sí. Además es lenguaje ya la cosa. Las relaciones de poder económicas no vienen al caso en la estructura global, a no ser que seas mina, travesti o gay. Me salió una frase facha, pero es cierta. Es media fascista la frase, pero es cierta. Sí. Cuando vos las relaciones de poder las determinás a una cuestión de género, hacés que una situación de minoría que es mayoritaria ante otra minoría controle, como partido minoritario, las debacles globales de la disputa. Y en ese sentido, la relación de poder siempre gana la derecha, o sea, que termina perdiendo mucha más gente su poder adquisitivo, y de hecho se cumplen las urnas, gana la derecha cuando hacen eso. O sea, la eliminación del caudillismo elimina todas las versiones de izquierda que no sean medio gays y feministas, digamos. Y la verdad que a Putin le fue a romper las bolas con eso y los mandó a cagar, al igual que mandó a cagar a Jensin, ganó con el 71% de los votos, y el pueblo ruso tiene un salario que no soñamos tener ni en la reputísima vida nosotros. Viste, así que no sé muy bien qué tanto saben de dialéctica y de historia estos muchachos que acá manejan las grandes cabezas y usinas de izquierda acá. Siendo yo de izquierda, lo digo, o sea, no... pero bueno. Bueno, pero la izquierda acá en Argentina es un lugar así, ¿no? Sí. Es mucho el... Sí, es un machnovismo burgueses. Sí. Sí.